what's up what's happening leo bienvenidos a valetice.o soy meta leo vamos a hacer tu lectura para este mes de mayo voy a aprender tantita salvia esta vez este compre una tengo buenas noticias buenas noticias para mí estoy trabajando en una tienda esotérica leyendo las cartas aquí en la ciudad donde vivo y compre estas salvia con pétalos de rosa para para ayudar este a la chacra del corazón y y así este ayudarme a mí para poder dar mensajes este dar mensajes más sanadores así que voy a aprender aquí tantito y espero les llegue energéticamente esta limpia ok oh leo vamos a empezar y creo que voy a escoger esta baraja hoy es nueve de mayo es jueves me pregunto cómo se pasaron la luna nueva en Tauro qué intenciones tienen qué cosas nuevas van a implementar para empezar esta lunada que creo que marca más que esta lunada marca como la nueva era el nuevo mundo en el que estamos mensajes para Tauro por favor mensajes para Tauro este mes de mayo para Tauro para Leo 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 ok Leo para empezar te veo que estás este Cuatro de bastos Te veo que estás Este Como que Con desidia de entrar A Algo nuevo en cuanto al amor Con una desidia De Como que dudas Otra vez dudas Y me acuerdo que les hice una lectura en donde vi Que dudas está matando esta conexión Y aquí Aquí se está presentando otra vez como que no Como que no No sabes si entrar o no entrar Aquí Y me pregunto por qué Así que vamos a empezar So aquí con El diablo invertido Veo que tú ya no quieres estar atado A nada A nada Cármico A nada tóxico Me acuerdo que hace unos meses les hice una lectura de De este Adicciones De gente que está con personas de adicciones Y Y si todavía Siguen ahí Con esta persona Creo que por eso Está esta Esta duda En querer entrar Más allá O querer Entrar a este portal En esta nueva vida Continuar con esta persona Porque veo que esta persona No está trabajando en sí mismos Ocho de oros Ocho de oros invertido Puede ser que literalmente esta persona No tenga un trabajo Eh Y te está Te está poniendo Demasiada carga Para ti Leo Eh Y a la vez Se ve que hay mucha pasión Hay mucho Es una pasión Que no puedes dejar ir Y Tiene a los amantes Es una pasión muy Muy fuerte Pero te veo que te quieres Te quieres liberar de eso Te quieres liberar de estar Conectado con alguien Nada más por lo carnal Eh Para otros leos Veo que hay posibilidad De encontrar Esta pareja Más este Que esté más afinada A su mundo de ustedes Más afinado al tono Al tono de vida Que ustedes quieren llevar Que tienen valores Que son más similares Tienen metas Que son más similares Tienen un Una meta Similar Y conocen a esta persona Que Que les va a ayudar A llegar a esa meta Porque ellos también quieren Poner el trabajo Para estar ahí Eh En cuanto a sus finanzas Veo que Que muchos de ustedes Están Empezando algo nuevo O que les está yendo Muy bien en sus finanzas Sale el lase de espadas La carta De la victoria Así que veo que están Bien En cuanto a finanzas De los demás Por ejemplo Si tienen Alguna pareja Que les debe ayudar Con Con los niños O algo así Veo que el dinero Está Llegando demasiado Lento O para algunos Otros de ustedes No está llegando Para nada Y quizás Y quizás esto tenga Que ver con las personas Que estén con alguien Que no Que ahorita no está trabajando Que por alguna razón Otra quizás Perdió su trabajo O O algo así Está pasando Dentro del trabajo Pero a ti Te veo bien Con tus finanzas Te veo que Todo está bien Te veo que Que este mes de mayo Llegas a un lugar Bien Con tus finanzas Y esto Si continúas Quizás hasta Inspire a la otra persona A querer hacer lo mismo Como Veo que estás rodeado De mucho Ok Aquí definitivamente Hay alguien que Siento que Estamos hablando De De alguien Que está lidiando Con problemas Como de De alcohol De abuso alcohólico Veo que estás Rodeado De Como de De Alguien Se está Te está Traición Sientes que te Traicionan Como al estar Bajo estas Substancias O esta persona Se traiciona A sí mismo Cuando Cuando dice Que va a dejar Y luego vuelve a caer Y se Se está Nada más Haciendo daño A sí mismo Entonces veo Que tu Tu vida Día a día Es algo Difícil En cuanto A tu hogar Y lo más Profundo Dentro de ti Si hay Hay un desbalance De emociones Hay palacio De copas Invertido Alguien No sabe Cómo 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 Trabajar Con sus emociones O cómo Estar Con sus emociones Cómo Sentir Sus emociones Hay alguien Aquí Muy cerca De ti Que está Escapando Escapismo Escapismo Químico Escapismo Con el alcohol Está escapando Pero hay Hay problemas Dentro de esta persona Esta persona Está cerca de ti Puede ser Alguien que vive Contigo O tu pareja Alguien muy cerca De ti Y veo que Ok En cuanto a Conocer a un amor A veces siento Que Que quieren Quieren algo nuevo Pero a la vez No No lo hacen O las personas Que lo están haciendo Se entregan Demasiado Se entregan Demasiado rápido Y El riesgo Con eso Es Que Pues que hay Compromisos Que haces Con esta persona Demasiado rápido Y Y quizás Después te das cuenta Que no es Lo que pensabas Y ya no puedes Salirte tan rápido Tan fácilmente Así que Aquí estoy Estoy Nada más Canalizando Asegúrate De conocer A alguien Y De cómo son En todos Sus En todas Sus emociones Entonces Cuando conozcas A alguien Sea amante Amigo Amiga Trata de De ver Cómo son Cuando están Felices Tristes Enojados Y Y así Darte cuenta Si van a poder Trabajar Como personas Como seres humanos En una conexión En cuanto a tus creencias Veo que estás Tienes una mente Positiva Tienes Este Ideales Positivos Creo que piensas Que Que si eres Digna O digno De lo mejor Y si lo eres Veo que Que también Muchos de ustedes Quizás Están Están Haciendo Uso De ciertos Certificados Que ya tienen De Yo creo que esto Tiene que ver Mucho con Con sus buenas Finanzas Que por eso Les está yendo Bien el mes De De mayo Porque Se dan cuenta Del valor Que tienen Su sabiduría Cualquier cosa Y quizás No tengan algún Certificado Por decir Pero están Busciendo El valor Me está llegando Alguien Que Que hace Pasteles Alguien Que ya lleva Mucho tiempo Haciendo Pasteles Es un mensaje Muy específico Está alguien Haciendo pasteles Y se da cuenta Que Que no es algo Que cualquiera Puede hacer Y aunque los demás Tengan tu receta No la pueden No la pueden Imitar Y veo que esta persona Por fin Se da El lugar Y el respeto De decir Si yo Hago estos pasteles Y llevo tantos años Haciéndolos Y esto es lo que Lo que vale Le das valor A lo que haces Y eso Hasta me da escalofríos Porque veo que alguien Se Por fin Se reconoce A sí mismo A sí misma Veo Una leo así En cuanto a tu Trabajo Tu vida pública Veo que estás Si dejas atrás Dejas atrás Cosas malas Quizás Es necesario Hablas Y dices Cosas Públicamente Que No son Muy bonitas Pero que ayudan A A pasar De un lugar De De tensión A un lugar Más Como que Ok ya Lo dicho Está dicho Ya por fin Se dijo Ya El elefante Dentro del Cuarto De la Recámara Ya Ya alguien Ya lo señale Ya apunto Entonces Este También veo Que Que ya no van a sufrir Tanto en cuanto al trabajo Que Esos Esos tiempos De andar Como que Batallando O hallándose Dentro del trabajo Ya se acabó Y por eso veo Que les llega esta victoria Este dinero Se dan valor A lo que saben Se dan Como que ustedes mismos No se califican Profesionales Dentro de lo que hacen Ya por el tiempo Que llevan haciéndolo Y la calidad Con la que lo hacen En cuanto a sus amistades Veo que hay Este Cuesta trabajo A veces encontrar El apoyo Que necesites Con tus amistades Y creo que por eso Te Buscas mucho El amor Porque con tus amistades Como que Pues Sí Como que A veces No está el apoyo Que necesitas O Sientes que no te Valoran Como deberían De Y Lo malo de eso Es que a veces Te apoyas De más En tu amante Y Después cuando hay Problemas con tu amante Ya no Te sientes que no puedes Regresar con tus amigos Pero siento que Sí Siempre está bien Regresar Creo que es bueno También buscar A los amigos Y Eres Leo No sé por qué Salió esta carta Aquí Pero Es bueno Buscar a los amigos También en Tiempos Positivos Y creo que es importante Decirle a nuestros amigos Cuando no podemos Con cierto problema Que tienen Pero decir Decirlo En lugar de Ignorar Y luego Principiante de espadas Te veo que estás Este Aprendiendo Cosas Hablando Cosas Acerca de Ti Acerca de Veo que estás Aprendiendo mucho Acerca de Lo oculto Lo espiritual Estás aprendiendo De otras Maneras diferentes De Este Conectarte Con la divinidad Con el espíritu De conectarte Con Los elementos De la tierra Conectarte Con tu Intuición Tu ser superior Y Y veo que Hablas de eso Y De repente También siento Que estás hablando Más Poniendo más Atención A tus sueños Meditando Sobre qué Significó Este sueño Buscando Significado De los sueños Y eso Eso es bueno Porque muchas veces La llave a nuestros No muchas La llave a nuestros problemas Están en nuestros sueños Eso es lo que tengo Para ti Por último La carta sombra Abajo de la baraja Es Siete de oros Te veo que Eres muy Muy inteligente Porque sabes Cuando Es el tiempo Correcto De hacer las cosas Como que tienes Un compás Un ritmo Con el dinero Y Y sabes bien Cuando hacer Qué Y creo que Si le das Conocer esto A tus amigos Podrías tú Ser alguien A quien tus amigos Vengan como consejos Por sus propios negocios Por Por su propio Creo que tienes Más sabiduría De lo que te das Por la cual Te lo das crédito Y está bien Compartir Porque así Puedes Ser de servicio A la gente A tu alrededor Lo único oscuro Aquí que se ve Para este mes de mayo Es esta Esta conexión Con esta persona Que Vamos a ver Qué Qué consejos Para esta persona Cómo debería De actuar Revelaciones Ok Esta es una carta Cerca de La verdad Siempre sale a la luz Todos Los secretos Esta Esta carta Está basada En una historia En donde Está Esta 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 mujer Y está enamorada De alguien Y su hermano No aprueba De esta persona Y lo asesina Y Guarda su Esconde la cabeza Del Amante De la hermana En una maceta Y un día La maceta Se cae Se rompe Y sale ahí El cráneo Del Del amante Y Es solo un Pues también Habla de traición Habla de cuando Alguien Cerca de nosotros No aprueba De una relación No entienden O a veces No respetan El por qué Estamos ahí Y saben El nodo El nodo sur Sigue aún en Libra Y esto ha traído Muchas Muchas relaciones Kármicas Amistades Mucho Todo Todo de vidas Pasadas Cosas que Es como un tiempo Desde que he estado ahí Para arreglar Ciertas cosas Kármicas Y a veces Y a veces No se puede arreglar Todo en una sola vida Por eso Por lo normal Regresamos Con el mismo grupo De creo 30 personas Pero si Si tiene algo que ver Aquí con esto Que los secretos Siempre salen a la luz Así que Simplemente Espera Leo No des más De lo que No puedas dar Y parece que es un buen Un buen mes Para tu dinero Tus finanzas Tu trabajo Todo lo profesional Ahí es donde va a brillar el sol Y en lo demás Pues es en donde Vas a tener que Que ponerte fuerte Bueno Leo Gracias por estar aquí Muchas gracias por sus likes Aprecio sus comentarios También déjenme saber Este Si esto Resuena con ustedes Y si no Tomen lo que sí Y dejen lo demás Aquí sobre la mesa Espero la próxima Poder Recoger sus señales De De quien De la historia Así que gracias Chao No ¡Suscríbete!